Hola amor, te estoy llamando, porque ya estoy aquí en el hotel, te estoy esperando Te voy a entregar también un atentivo para que le des a tu esposa pues de compras Que se compre lo que ella quiera y en paso la llevas al salón a que se arregle lo que son las uñas Porque viene la foto de perfil que las haga pues lo que son bien dañadas las uñas No entiendo por qué tú no le das dinero para que se haga esas cosas Yo me voy a hacer cargo de no ella mientras ella no suspeche nada Y también pues si le quiero comprar lo que es un celular, el celular más reciente que haya, el que a ella le guste ¿Pretendes bajarme la autoestima? ¿Cómo vas a bajar algo que no alcanzas? Los que tienen dudas de por qué no me baño Yo no me baño porque se desgasta mi belleza Yo no quiero dejar de ser bella, por eso no me baño ¿Qué tienes mi amor? Nada Ya, dime, ¿qué tienes chiquita? Nada ¿Qué tienes? ¡Nada! Bueno, que descanses mi amor Ah, ya no me vas a preguntar qué tengo Tú no me quieres decir qué tienes Te pregunté varias veces y dijiste que nada Sí, pero pensé a la siguiente que me pregunté, ahora sí le digo qué tengo ¿Y qué tienes? No, ahora ya no Sencillita, tranquilita, respiro y hago así Así nomás Buenos días Veo que está descansando ¿No es así? Dígame, ¿no le preocupa nada? No le importa pensar que está perdiendo el tiempo sin lograr absolutamente nada Cuando existen personas que están trabajando, haciendo algo durante su tiempo libre Mientras usted lo desperdicia lastimosamente Pero me imagino que tiene derecho a ser holgazana y perezosa si así lo desea A nosotras las mujeres no nos importa el físico, nos importa más el centímetro No, 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 el sentimiento que diga, ay no, cómo borra eso No, 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 no Gracias.